¡Suscríbete! Y el pase largo no va a llegar Jiménez Corre para que la tenga Incorvaya Rosales, presiona a Bruno Vuelta con Incorvaya Le dice vení, vení La pincha a la puerta del área para que vaya Tolosa En el salto, en las alturas, gana Luisero Díaz Jiménez no pudo Con la marca de Incorvaya La pelota es... La pide Garnerone, va Garnerone Logró puntearla exigido pero llegó Jiménez Desde el piso Barre con todo Incorvaya Que quedó sentido, Rosales pega La humanidad de Allende que marcaba La saca a medias, despeja después Díaz Vuelve a ganar Incorvaya Sí, sí, jugadores para fabricar, ¿no? El pelotazo de Incorvaya La bajó El centro pasado La pelota la bajaba Incorvaya Que salvó hace un ratito el gol de Callejo Arriba fue Romero Ganó Incorvaya en el salto Después se... Movieron piezas A ver si encuentran algo Barre Romero en el salto Gana Incorvaya Muy bien, Triberio se lo comió Y a correr, y a correr A pura velocidad con Jiménez La pide Romero en el área El centro... Se relamía a Treco Y apareció con lo justo Incorvaya Por eso respira y lo quiere ganar ahora El centro de Fernández La cabeza de Incorvaya Hacia adelante la tiró Gallego No pudo, Paz Saca Valdés Que sacó todo Valdés Y a correr va Treco Con Incorvaya Le mete el cuerpo Fueron compañeros en Barraca Central Si me dan los números Para más Si se anima Canebra A ver Pasa Allende La pide Treco La pelota a la puerta del área Para que haya Romero Infracción Ataque